El Renacuajo Paseado El hijo de rana, rin rin renacuajo Salió esta mañana muy tieso y muy majo Con pantalón corto, corbata la moda Sombrero encintado y chupas de boda ¡Muchacho, no salgas! Le grita mamá, pero él hace un gesto y Orondo se va Alló en el camino un ratón vecino y le dijo Amigo, venga usted conmigo Visitemos juntos a Doña Ratona Y habrá francachela y habrá comidona A poco llegaron y avanza ratón Estiras el cuello, coge el aldabón Da dos o tres golpes Preguntan ¿Quién es? Yo, Doña Ratona Besa usted los pies ¿Está usted en casa? Sí, señor, sí estoy Y celebro mucho ver a ustedes hoy Estaba en mi oficio hilando algodón Pero eso no importa ¡Bienvenidos son! Se hicieron la veña Se dieron la mano Y dice Ratico Que es más veteran Mi amigo el de verde Rabia de calor Deme el cerveza Y en tanto que el pillo Consume la jarra Mandó la señora Traer la guitarra Y a rena cuajito Le pide que cante Versitos alegres Pregres tonada Elegante ¡Ay! De mil amores Lo hiciera señora Pero es imposible Darle gusto ahora Que tengo el gas látima Seco que estopa Y me aprieta mucho Esta nueva ropa ¡Lo siento, infinito! Responde Tía Rata Afrójese un poco Chaleco y corbata Y yo mientras tanto Les voy a cantar Una cancioncita Muy particular Mas estando en esta Brillante función De baile y cerveza Guitarra y canción La gata y sus gatos Salvan el umbral Y vuélvese aquello El juicio final Doña gata Trinchó por la oreja Al niño ratico Mandiándole ¿Hola? Y los niños gatos A la vieja rata Uno por la pata Y otro por la cola Don Renacuajito Mirando este asalto Tomó su sombrero Dio un tremendo salto Y abriendo la puerta Con mano y narices Se fue dando a todos De noches muy felices Y siguió saltando Tan alto y a prisa Que perdió el sombrero Rasgó la camisa Se coló en la boca De un pato dragón Y este se lo embucha De un solo estirón Y así concluyeron Uno, dos y tres Ratón y ratona Y el rana después Los gatos comieron Y el pato cenó Y mamá ranita Solita quedó Fin de diez Y el patoulin Bes describe Y ajén Sira as A